En 2014, Estados Unidos confirmaba con este documento lo que por años se rumoreó su intervención durante el golpe de Estado y lo hizo con detalle en 366 archivos que resumían la preocupación del propio presidente Nixon hacia el gobierno de Salvador Allende. Documento que prometía una segunda parte revelada recién este viernes. Se trata de 157 memorandos internos entre la Central de Inteligencia, conversaciones entre la Embajada de Santiago y la sede en Washington e incluso nuevas transcripciones telefónicas entre el presidente Nixon y su consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger las que reafirman su preocupación sobre los posibles efectos económicos en nuestro país tras las decisiones de Allende y sobre el aumento de su presencia militar en Chile. Hemos tenido más almirantes y generales en Chile desde Allende, más que en cualquier otro periodo comparable, más que en cualquier otro país en Latinoamérica. Tengo una sensación de cómo tenemos que tratar a Chile, sigamos tratándolo como nos llevamos ahora y no nos preocupemos mucho de eso, así como tratamos al maldito Castro. Páginas que además muestran el recelo de Estados Unidos ante la figura de Allende, primero con la aprobación de una importante cantidad de dinero para los partidos opositores y así evitar su triunfo. Ya en el poder se sumó una segunda inyección de dinero a cuatro partidos políticos, la que jugó un importante rol en las elecciones parlamentarias de 1973. La democracia cristiana figura entre los involucrados. Yo estoy absolutamente en conocimiento que eso fue una cosa absolutamente falsa. Ahora, las cosas que haya hecho el gobierno de Estados Unidos en forma, no sé, oscura, no sé cuál, tendría que decirse con exactitud a quién le entregaron la plata. Yo no conozco nada de eso y creo que la democracia cristiana tiene un pasado bastante limpio. De todas maneras es necesario que la verdad se sepa en cualquier momento. O sea, yo pienso que está bien, hemos sabido cosas que no sabíamos, por ejemplo, respecto al asesinato de Orlando Letelier, y se sabrá nuestro. El periodista Carlos Basso ha estudiado y publicado una intensa investigación sobre el rol de la CIA en Chile y cree que aún hay más elementos por descubrir. Sí existen antecedentes, no contenidos en este documento, pero sí existen antecedentes de la infiltración que hizo Estados Unidos hacia esos partidos a través de militantes específicos a los cuales se les pagaba y eran usados como informantes. especialmente en el Partido Comunista. Son en total más de 800 páginas con estas revelaciones sobre la intervención estadounidense en Chile durante los 70, que ya están disponibles en t13.cl.